Y lo dije en esta mesa y no me dejarán mentir Francisco Abel de Andan y Jared Borghetti ni don Felipe Ramurrizo, lo dije. El 8 era un 8 mentiroso porque era el campeón del fútbol mexicano, porque era el León. Yo lo dije, el 8 mentiroso. No, no, pero la pusieron a la tabla. Yo dije que era favorito León, eh. Lo dijo todas las semanas. Pero usted no estaba ayer. Dale, 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 su mérito, dale su mérito. Lo dijo, ¿no? Porque si no, si, lo dijo todas las semanas. Y el campeón del fútbol mexicano, el número 8, vence al líder general de la competencia que recién había. Dejó pasar el tiempo y al final dijo, oiga. Sí, ¿verdad? Llegó con una calificación inesperada porque en la última fecha pudo haber sido eliminado por dos equipos que perdieron, que fue Morelia y Chivas. Y Felipe, el que salió dinámico y con todo fue Cruz Azul. Sí, 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 empezó el partido. Esta es una excelente jugada. Gran pase de Torrado, ¿eh? Sí, sí, sí. El movimiento de Formica es muy bueno, pero el pase milimétrico también que pone Torrado. Corona con esa atajada. Que vuelva a ser figura. Y luego vino la lluvia. Y eso interviene también en las condiciones de Torrado. Ya que aquí agarran descontrolado León. Eso era un minuto 20, hombre. Muy buena jugada de Rojas y acaban definiendo una espectacular jugada para Cruz Azul. Minuto 21, minuto 21. El mejor momento de Cruz Azul. Estaba jugando por nota. No tanto, Ángel. No se echa para atrás, ¿eh? Bueno, lo he echado. O sea, realmente León empieza a reaccionar. Esta es una gran jugada. Pero también hay error en la marca, ya lo veremos. Y a partir de ahí, ya parece. Ese error en la marca y acierto también. No, no. Desde luego. Como delantero. Pero ahí el partido. Sin participar. Ahí el partido, Jared, todavía estaba para Cruz Azul. Sí. Y vienen los cambios. Y vienen una serie de situaciones. La entrada de Lobo a Paco. No debe ser. Mira, lo de Montes. Qué bonazo, ¿eh? Es impresionante. Así lo intentó. A lo mejor no le pega bien, pero ahí la intentó. Ahora esta es la mala suerte también de Cruz Azul. Y la que viene de Marco Fabián. Esta toda. Que siente que, creo yo, yo siento que él piensa que tiene encima al portero. Por eso es que no remata tan, tan cómodo. Sí. ¿Es injusto que no he hecho veces al uno? No, para nada. Porque no va a ser injusto. Porque lo he escuchado. Es la competencia. Yo estoy de acuerdo en que Cruz Azul sale, juega bien, está concentrado y ataca. Ahora, hay que darle mérito a León, que fue el que propuso. León estaba a dos goles, ¿eh? No estaba más. Propuso y propuso y propuso León, ¿eh? Jamás renunció al ataque. Fue un visitante como pocos, ¿eh? León salió a atacar, a comerse a Cruz Azul y se acaba comiendo a Cruz Azul. Y fíjate, cuando Cruz Azul se quiere reponer. Cruz Azul también, ¿eh? Teniendo tiempo Cruz Azul, jamás se repone. Porque yo aquí sí creo, hay que analizar los dos partidos. El primer juego es un partido muy parejo, muy competitivo. Y yo diría que inclusive Cruz Azul por momentos es jugando mejor, el primer juego. ¿Mejor que León? El primer juego sí. Por momentos, por momentos, no bueno, es parte de... Al final se supone es un portero. Muy buena, muy buena, claro. El partido de hoy, hasta el minuto 20, 2 a 0, Cruz Azul jugando por nota, muy bien. No se echa para atrás. León propone y León tiene jugadores que te pueden meter atrás. Es normal. Tiene la fortuna, si lo podemos llamar así, que consigue el gol antes de que termine el primer tiempo. Sí, eso es. Esa, límicamente te ayuda. Ahora, donde yo sí creo, y es muy fácil para mí, es muy fácil para mí hablar a Toro Pasado. Yo sí creo que en los cambios el flaco no fue tan certero. Y me voy a explicar. Primero, es muy difícil cuando juegas con Torrado y con el Chaco que tengas dinámica. Y el equipo de León es sumamente dinámico. Yo me hubiera inclinado, en lugar de Castro, a sacar a Torrado, para meter al Chaco Jiménez. Coincido con usted. Después, lo de aquí, Le Maná, habíamos dicho que era una bomba de tiempo. Es cierto que tuvo buena participación por el momento. Es un jugador que de repente te puede dar un gran partido o de repente te lo pueden expulsar. Ya nos dirá Felipe, es relativa la expulsión. Felipe dice que no era justa. Perfecto, no era justa. No hay problema. Yo creo que es un jugador que ya traía problemas. Es un jugador que pudiste haber prescindido de él sin ningún problema. Creo que en los cambios, y no quiero decir que por eso eliminan a Cruz Azul, en los cambios no fue certero el flaco Tena. Y del reconocimiento, desde luego, para León, que hizo un gran partido. Inclusive sacan al Gullit Peña. Va un poco triste. Pero ¿sabes qué? Hay quien lo sustituya. O sea, está Montes. Bosé le atraviesa un gran momento. Aparecen muy bien los laterales. Loboa juega muy bien. Esa va, entró bien. Se defiende bien. Después de que cae el segundo gol, perdón, León, se defiende mucho mejor. Entra Rocha. Ah, bueno. Sale Gullit Peña y Rocha va a equilibrar la defensa. Son cambios tácticos de un tipo que conoce muy bien a su plantel y que conoce al rival. Y nosotros pensamos que a lo mejor se puede, el cambio es para defender, si no, es al revés. Lo que dice Paco, tiene suerte, León, o fortuna, de conseguir el gol antes de que termine el primer tiempo. Pero tiene el infortunio, tiene el infortunio, tiene el infortunio de recibir dos muy pronto, también. Y que te va a hacer desventaja dos por cero. Y el reponerte es muy difícil. León podría haber planteado un partido a tratar de aguantar, porque solamente necesitaba un gol, mientras no lo hicieran otro. Exacto. Y tratar con la velocidad de atacar. No hizo eso, León. El León llegó y dijo, voy a seguirte atacando. Recibió uno. Te voy a seguir atacando. Recibió dos. Voy a seguirte atacando. Cruz Azul estaba con una dinámica muy interesante. Y te voy a seguir atacando. Dos. Y todavía iba dos-dos el partido. Y León seguía atacando. Todavía tuvo la posibilidad de marcar el tercero. Y meterle dos goles a Cruz Azul. De un equipo que no traiciona su estilo, como lo hizo León. Podría haber aguantado Cruz Azul, a lo mejor con la obligación, aunque tenía el resultado favorable, porque había empatado, de atacar. Porque Cruz Azul no podía renunciar al ataque, porque hubiera traicionado su estilo. Aquí León dice, yo lo que mejor hago es atacar. No trata de, o sea, no, ganar o perder, no se trata de traicionar otro estilo. Lo que mejor hace Cruz Azul y que demostró durante todo el torneo, eso es, si es que no, es el equipo que menos goles recibió, ¿eh? Es un equipo que se defiende bien, que en bloques está muy bien. Fue la segunda mejor defensa del torneo. Es más el mérito de parte de León de meterle dos goles, ¿eh? En la Copa Libertadores fue, León necesitaba ganar y fue a ganar el Flamengo, ¿eh? Y cuando peor jugó fue en su estadio porque fallaba, no concretaba, ¿eh? Ángel, Ángel. Porque cuando visitó al Bolívar tampoco fue muy bien. Ángel, 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 Ángel. Nunca va a ganar. No le pudo ganar al Bolívar. Estamos de acuerdo. En los cuatro partidos. Estamos de acuerdo. Pero no le pudo fallar porque faltó, no le pudo ganar porque faltó la contundencia. No, bueno, pero es parte del fútbol. Bueno, pero lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, no es traicionar o no a tu estilo. Es decir, depende de las circunstancias, depende del rival. La cancha estaba mojada, estaba lloviendo. Pero a veces, si tú quieres, no, no, a ver Ángel, si tú sales jugando, a veces si la cancha no está en condiciones, tienes que cambiar tu estilo. Y no pasa nada, no es que te traiciones. Tú tienes que ganar el partido buscando acoplarte lo más rápido a las circunstancias. Yo sí creo, y por eso lo decía al principio del programa, que Cruz Azul termina repitiendo la misma fórmula. Porque cuando va 2 a 0, cuando va 2 a 0, sabes que el rival te va a seguir atacando. Tú sabes que el León no va a dejar de atacar. Me parece que el León hace lo correcto, y Cruz Azul ahí, en ese momento, es cuando más tenía que haber atacado. ¿Sabes qué cambio fue fundamental para León? Pero sabes qué, Ángel, lo voy a por gritos. Pero yo te voy a meter a dos hombres en la banda y también te voy a atacar. No, no, alguien que acompañara a Pavone. Claro es todo. Era el momento para mandar un mensaje de señores, voy por todo. Vamos 2 a 0 y dominando, voy a liquidar el partido. No metes al Chaco. Con todo respeto para el Chaco, que es un gran jugador. Claro, mete al Chaco y a más 2-1. Que obliga a alguien a quedarse. No, mete otro punta con Pavone cuando vas 2 a 0. Pues el Chaco va a funcionar de punta también, ¿no? Cambia la historia. Si es dramático que pierdas una ventaja, de 2% en tu caso. Ganando, yo viendo, que si el estadio... Lo que tú quieras es dramático para el que fue líder del torneo. Porque das la iniciativa. Ahora. Que le llevaba 13 puntos. Pero a ver, a ver, tampoco hay que decir que echarle tanto la culpa a Cruz Azul. De enfrente tenía un muy buen equipo, ¿eh? Al peor rival. Al peor rival. Al peor rival. Y uno de los equipos mejores armados línea por línea. Estamos de acuerdo. Pero si entonces Cruz Azul, cuando es el líder, cuando es el más regular y cuando le lleva 13 puntos a León, que para mí, insisto, no era favorito Cruz Azul. Los dos estaban muy parejos. Bueno, ese es el tema con Cruz Azul. Que si en estos momentos y en estas circunstancias no las puede aprovechar, entonces... Un cambio que hizo Mandozas muy a tiempo fue el de Loboa por Britos. Fue el mejor en el segundo tiempo, Loboa. Exactamente. El mejor. Estuvo atacando constantemente por ahí. Vamos a ir al reporte al Estadio Azul con nuestros compañeros Marcelino Fernández del Castillo y León Lecanda. Álvaro, compañeros de Fútbol Picante, buenas noches. Es un partido que Cruz Azul tenía en la bolsa al minuto 20 con el 2 a 0 que le daba indudablemente el pase a las semifinales y luego los fantasmas esos de los que hablaba Alejandro Castro en la conferencia del viernes, ese fracaso del que ya hacía referencia a Julio César Elcata Domínguez que podía llegar en algún momento a este Cruz Azul por todos esos errores que había cometido en el pasado y que esta noche Marcelino volvieron a hacerse presentes en una noche triste para toda la afición Cruz Azulina que además de eliminada se fue empapada de las urnas. Sí, yo no lo atribuiría tanto a los fantasmas, parece que hoy pasó más por lo futbolístico, fue clave el movimiento que hace Gustavo Matosas en el primer tiempo ingresando a Isner Loboa por Matías Britos, ahí me parece que León retoma el control de la pelota, Fausto Pinto no le tomó la marca en todo el partido y así lo dijo Gustavo Matosas durante la conferencia de prensa. Vamos a escuchar las reacciones de este partido, los de León felices y los de Cruz Azul evidentemente muy tristes, solamente separaron Corona, Perea y Marco Fabián en zona mixta, vamos a escucharlos. Muy doloroso por supuesto, como sea, como se haya dado, el chiste es que estamos eliminados y obviamente eso nos causa desilusión porque tenemos la ilusión de darle alegría a nuestra gente, una frustración por supuesto, claro, así nos sentimos desilusionados, frustrados, apenados, con nuestra gente, espero ni hablar, una vez más nuestros jugadores se entregaron, lucharon hasta el último aliento, sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy difícil, muy pareja como resultó, uno a uno allá, dos a dos aquí, o sea, fue dos empates bien, bueno, por reglamento pasan ellos, un reglamento que sabíamos que era así, que es parejo para todos, que todos lo conocemos desde antes. Sí, realmente, ante un rival excelente como es Cruz Azul, un equipo que ha sido a lo largo del año el mejor del campeonato, con un gran entrenador, con grandes jugadores, con una afición maravillosa, creo que hoy los jugadores del León hicieron un partido excelente, con mucha garra, con mucha entrega, y sobre todo con muy buen juego, que fue lo que nos hizo poder levantar un resultado que era adverso y muy duro contra Cruz Azul, que ha sido un equipo contundente todo el año. Bueno, no supimos manejar el resultado, teníamos dos goles de diferencia, pero me faltó más aplicación en ese aspecto y ahí está la diferencia, ahora el reglamento es así, jugó a favor del León y es un justo semifinalista. Creo que nos faltó un poquito manejar mejor el partido, ese gol que cae antes del medio tiempo, creo que les dio vida a ellos, les dio mucha motivación, salieron, se encontraron con el otro gol y bueno, ya cuando quisimos ir al frente, nos faltó contundencia. Un partido típico, ¿no?, de Liguilla, en el cual, pues bueno, creo que también la suerte estuvo con nosotros. Compañeros de Fútbol Picante, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros compañeros León Lecanda y Marcelino Fernández del Castillo. Tras la pausa aquí en Fútbol Picante, bien, don Felipe Ramos Rizzo, ¿cómo está la situación? Bueno, el árbitro fue Fernando Guerrero, hay dos detalles ahí interesantes en el partido, afortunadamente para el arbitraje pasa León, para el arbitraje, porque le anulan un gol que en mi opinión no existe falta de Loboa, él pelea bien la pelota, se va y de repente viene un silbatazo que no sé por qué, y le anulan un gol en mi opinión que es legítimo, porque aparte el árbitro asistente, que era José Luis Camargo, no levanta la bandera. Vean, ¿dónde existe falta? O sea, ni arriba, ni abajo. Su brazo izquierdo no. No, 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 Pinto se cae porque ya no lo alcanza, mira, o sea, siempre Loboa va delante de Pinto, nunca lo sujeta, nunca nada, y aquí se van mal. Ahora, aquí se resbala Emaná, se va totalmente sobre el juego, pero en forma, únicamente por la inercia de que se resbala. Esta es más clara, miren cómo se va resbalando. Se cae, se resbala. No lo puede evitar. No lo puede evitar. El árbitro tiene que medir la situación de la cancha, que el jugador se resbaló. No lo puede expulsar por esta causa, por favor. Bueno, ni amonestación debe de ser esta jugada, ¿no? Lamentablemente tiene dos errores graves, una la expulsión y el otro que para suerte de Fernando Guerrero pasa a León. Paco, el primer gol de León es lo que le da vida. Antes de irse al vestidor, en la postumería del primer tiempo, sin ese gol, León no hubiera hecho nada. Así es, y además es una jugada de un saque de banda que tiene León y que corta Cruz Azul y después pierde la pelota en la salida. Vamos a ver la jugada. Hay una buena posesión de León, es cierto. Totaliza eso totalmente, ¿no? Sí, porque bueno, sabes que León tiene una buena posición de pelota. Sabes que León se siente cómodo con la pelota, desde luego, pero inicia en una pelota que pierde Cruz Azul. La tiene controlada, la pierde. Ahí roba el equipo de León. Lo vamos a ver. Ahí roba el equipo de León. Y bueno, se va generando. León, con buena posesión, hace un cambio de juego, la pelota llega por el sector de la izquierda y de alguna manera ese, la jugada que se va generando, es importante el Chema Cárdenas como aparece por el sector de la izquierda, manda un servicio a Loboa que se la baja a Laris Hernández y la jugada importante es, sí, de aire, y la jugada importante es cómo le ganan el frente al jugador Alcata Domínguez. Le gana muy bien Bocelli y termina empujando la pelota el argentino. Ahí le da vida. Aquí lo vamos a ver. Arriba está Bocelli que tenía a dos jugadores marcándolo, Pinto y Domínguez. Se le anticipa muy bien a Domínguez, le gana el frente y termina siendo el 2 a 1. A partir de ahí, se siente revitalizado León. Le da vida, desde luego, a León. Se van al descanso, replantea el partido Matosas y bueno, viene la historia que ya todos conocemos. Destacar de tener un hombre de área y que sabe moverse bien en ese lugar donde hay pocos espacios y un centro alantero como Bocelli, que la anticipación es tu mejor arma, porque te estás anticipando a lo que va a pasar y creo que ahí en ese renglón es como le gana el frente al Alcata Domínguez y simplemente se lo decía. ¿Se siente menos fea esta eliminación de Cruz Azul porque ganó la CONCACAF? No, para mí no. Para mí no, Cruz Azul está buscando el título de liga desde 97 y mientras no consigue el título de liga, los demás vienen siendo como suplentes. Igual puede ganar la Copa Libertadores y no importa. Aquí lo que importa es que él sea campeón en México. No, ahí sí ya creo que no tanto. Si gana la Copa Libertadores no podemos compararla con la Liga de Campeones de la CONCACAF, no Jaret, pero sí es un fracaso para Cruz Azul. De nueva cuenta por cómo llega. Yo te hago una pregunta. Pregúntale a una afición de Cruz Azul qué es lo que quiere. El de liga. ¡Claro! Sí, no entiendo y lo comparto. Pero ya ganando una Libertadores a lo mejor se ha fracado un poquito el tema. Pero el de liga es necesario para Cruz Azul que vuelve a fracasar. Vuelve a ser un semestre de fracaso para Cruz Azul. ¿Cómo un semestre de fracaso acaba de ganar la CONCACAF? No, 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 no quita el dolor que sí te da los Cruz Azul. No te contagies. No, para nada. No es fracaso, perdió, 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 perdió bien, perdió bien, no es fracaso. En la afición de Cruz Azul es exitoso. No repitas lo que fracasados dicen a viva voz. ¿Por qué? Es que Cruz Azul, por favor, para mí es un fracaso, acaba de ser campeón. Acaba de ser campeón. Para mí ese torneo no le quita el fracaso a Cruz Azul. No importa ser campeón. No, para lo que estamos hablando, no. O sea, un equipo que es campeón, fracasó en el semestre, eso es que no vayan. A mí me preguntan que sí es un fracaso. No me contagio, nadie contagia. Hay que dar el valor, hay que dar el valor a cada una de las cosas. No, no, no. Escuchas, escuchas aquí, no tienes que escuchar. Escuchas aquí, no tienes que escuchar. ¿A quién? ¿Cómo va a ser fracasado un equipo que ganó un campeonato? Pero dime a quién. ¿Repites lo mismo de todos? ¿De quién? ¿Repites lo mismo de todos? Para mí es un fracaso. Yo sí creo que hay cosas para aplaudir a Cruz Azul. No es un fracaso. Sí creo que se queda ahí a la orilla porque repite los mismos errores. Al final nos ilusionamos. Y darle también su sumerito al rival. Se ilusionan quizás los que le van a Cruz Azul con lo que proyectaba este cuerpo técnico, pero termina repitiendo los mismos errores en los momentos en los que tienes que marcar diferencia para ser campeón. Vas con León ahora. ¿Qué pasa con ellos? León tiene que ser el favorito. Cuidado. El favorito altísimo. Tiene que ser el favorito. Uno de los favoritos. Mucho cuidado. La única desventaja que podríamos decir es que le va a tocar cerrar fuera siempre. Pero juega igual. Así fueron campeones con América. Están encarrerados. Son campeones con América de la Azteca. Sí, sí, sí. Pausa. Pausa. Hoy estamos jugando, tocando, jugando al frente.